No, no, no. Miguelito, mirame un poco. No. Te miro con mi larga vista. Sí, me pasa el auto. El cero. ¿Ahí viene el cero? Ahí viene uno, no sé. Ahí veo que viene uno. No, pero no creo que sea cero ya. Miguel. ¿Salud? Hola. ¿Cómo andás? Hola. Buenas. Hola, ¿está todo? ¿Qué es ese? ¿Cómo? Control de brillo. ¿Puedo acercarse a vos? ¿Quieres quito? ¿Cómo aprendió ese quebracho, no? Todo es el otro aquí, ¿eh? Mira. ¿De acuerdo? Vamos llevar Vamos llevar ¿Por qué? Claro. ¿Hasta que premiendo la monta? ¿Es no lo vaya? ¿De acuerdo? No. ¿Por qué? No. ¿Es quebranche? No. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Por qué tanto aquí? No, no es... No puede ser, son las dos. Sí, la Ford está en carrera también. ¿Pero y qué están haciendo? Dice tramo de láser. ¡Tramo de láser! ¡Ja, ja, ja! ¡Tramo de láser! ¡Ja, ja, ja! ¡Todo aquello que están allá se cagan todos! ¡Mira cómo corren! ¡Mira cómo corren! ¡Yo lo veo! ¡A ver! 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 ¡ Sonido de la gente que en el que viene un helado no puede así! ¡Mir! ¡No, no! ¡Todo de la gentilidad! ¡Mira la gente que viene! ¡Mira la gente que viene un helado no es así! ¡Me lo voy! ¡Me lo voy a construirlo! ¡Papá! ¡Eles mío que?- Eres mío... ¡Papá! Debe ser así aquí, tienes di cuenta. ¡No! Ay, le contesto. ¡Papá! ¡Act coolest! ¡A ver! Aquí abajo está el puente. ¿Está todo? ¿Está todo? ¿Dónde está el puente? ¿Qué puente? Ese que querías vos que nos quedemos ahí, a ver, que iban a saltar y todo. A ver, señalámelo ahí en el camino. No, antes, antes de eso. ¿Ha visto? Miguel, ¿te va a quedar olor aún en la ropa, hermano? Sí, la verdad. ¿No importa? Está de calentidad. Sí, la señora viene aquí, en ese sitio, ¿sabes aquí? ¿Ale a la mitad? Sí, 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 sí. ¿Se ha quedado? Sí, 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 sí. Alessandro Fiorio. ¿Y ahora? Ahora. Storchudon. ¿Qué anda? Audi 94. Ya tiene que estar apareciendo, ¿eh? Panelia González. ¿Quién tiene la lista de los... ¿me la pasa? ¡Vamos, Panelito! ¡Vamos, Panelito! ¡Vamos! ¡Vamos, Panelito! ¡Vamos, Panelito! ¡Vamos, Panelito! Se viene levantando. Yo te bocino un poco. No, 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 no. ¿Qué es en el lado? ¿Cómo es eso? Yo me coca el color. ¿Estás con la máquina y está cargada o no? Guarda el tío, no te vaya ahí, ¿no? ¿Tú? No te vaya ahí. Sí. Espérame todo. Sí. Ah, sí. No te vaya ahí. ¿Cómo, Ricardo? ¿Qué? ¿Cómo, Ricardo? ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿No? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Quién es un bajo, eh? ¿Quién es un bajo, eh? ¿Quién es un bajo? ¿Quién es un bajo, eh? ¿Quién te viene con el capital? 10 con 4. ¿Qué número era? 10 con 1.000 de pesos. 10 con 4. 10 con 5.000 de pesos. ¿Eh? No, si el boliviano viene del paseo. No, si el boliviano viene del paseo. ¿Quién es un bajo? Los bichos. ¿Ves? ¿Esto que limita la vez? La municipalidad de Rosario de la Provincia Lo dicho Bueno Yo, lo digo Lo digo Lo digo Lo digo Qué río, lo digo Qué río, qué río Qué río Qué río Qué río Qué río Qué río Mal, mal, mal Mal, mal Mal, mal ¿Qué consejo? Bien, bien, pero después de la luna. ¿Qué es el campo de cuatro, once, cuatro? Chazarreta, José. 45. Ah, ¿qué chazarreta? Chazarreta. ¿El chelo? No, no puede agarrar, el otro lado está helado. Sí. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡No, no, 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 no! ¡Eh, papito! ¿Puedes fijar en el número? ¡Eh, papá! ¡Eh, papá! ¡Eh, papá! ¡Eh, papá! ¿Puedes fijar en el número, ah? Bueno. ¿No hay batería, no? Ya no hay batería. Ya no hay batería. Peque cargo ni que te hiciera frío. Sí, está un poquito frío, fijate. Salute. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, voilà! Pero vos mostrando no más y no convivando. ¿Mm? Del último. ¿Qué pasa? Mucho dogo hay. Este sabe que cuando llega de noche viene con la luz prendida. La forma en que me lo he imaginado el auto, porque te digo que no sé si lo he visto. 41. Siento. 9 segundos. 42. Me gusta, viene llenito el motor. No se ve allá. Ahí lo alargamos. Ahí lo alargamos. ¡Guarda! ¡Guarda! Va a pasear. ¡Guarda! ¿Qué puede ser? Cuenta. Cuenta. La paga. ¿Y eso? ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué culpado! ¡Suscríbete! 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 ¿Ocho, ocho, ocho? Que número era 60? ¡Ocho, ocho! ¡Ocho, ocho! ¡Ocho, ocho! ¡Gracias por ver el video! 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 delante de Timo Salonen de Finlandia con 14 puntos y también delante de Sting Blomkist de Suecia con 12 puntos. El Lancia cuenta en la actualidad en el campeonato de marcas con 97 puntos y es uno de los serios candidatos también a quedarse con el título aquí en la República Argentina. Auto número 2, primera partida de los argentinos desde esta rampa de largada duodécimo Rally PF Argentina 92. Jorge Recalde Martín Cristi con un Lancia HF Integral del team Martini Racing saluda por última vez antes de partir de esta rampa directamente hacia los primeros puestos donde van a cronometrar los relojes y de allí también con tarjetas de control partir a la primera prueba de clasificación. Se realizan los últimos controles, se está cronometrando a fondo, ustedes pueden observar que este de Automóvil Club Argentino ya está por dar. El visto bueno para que la máquina, la número 2, inicie la marcha desde Plaza Independencia para esta primera etapa en el miércoles 22 de 1992. Jorge Recalde en marcha y ustedes veían la bandera del gobernador de Tucumán. Chely y fundamentalmente las aspiraciones para los primeros puestos en el campeonato de pilotos que lo tiene como protagonista con 60 puntos, grupo A, clase 8 para más de 2.000 centímetros cúbicos, autos de turismo en un Lancia HF Integral. Coche oficial de Lancia en este Rally Argentina 1992. Lancia tiene 97 puntos en el campeonato de marcas, es el número 1 y ahí se va el francés Didier Oreol y Bernardo Chely. Continuamos desde la rampa de largada, coche número 4 de los italianos, Alessandro Fiorio, Vito Brambilla, grupo A, clase 8, autos de turismo en un Lancia Delta Integral HF del Team Astra. Alessandro Fiorio, el italiano, 4 puntos en el campeonato de pilotos, acompaña a la marca puntera en el campeonato de marcas, Lancia, lo dijimos, con 97 puntos. De Italia va a recibir Alessandro Fiorio, la orden de partida del gobernador de Santa Fe, Carlos Alberto Reutemann, ex piloto de la Fórmula 1 Internacional. Tres segundos para el final, 2, 1, ahí va Alessandro Fiorio, Vito Brambilla, pilotos italianos. Bueno, muchas gracias, Omar Noble, en el centro de cómputos. Está registrando ya oficialmente el tiempo de la primera máquina que arribó en el primer prime. Le recordamos que en instante nada más estaremos en la cobertura de lo que hace a partir de las 12 y 34, listo, ya en carrera, desde el otro prime, desde adelante de El Carillal. Ese se va a completar entre el cruce a Ticucho y la zona de Vipos, y allí una nueva y larga neutralización hasta que los coches lleguen por la ruta 341 hasta el Siambo. Nos vamos otra vez a Plaza Independencia. Auto número 7 perteneciente a los españoles, Fernando Capdevila y Alfredo Rodríguez, Grupo N, clase 4, para más de 2.000 centímetros cúbicos en autos de producción. Ustedes saben que el español había sufrido un accidente y simplemente se presenta aquí a esta rampa de largada para obtener la autorización para competir nuevamente en Europa, ya que de no ser así no tendría el correspondiente permiso. De todas maneras, es la máquina número 7, Ford Sierra Cosworth, Canarias, 60 puntos de Ford en el campeonato de marcas. Está tercero a 7 de Toyota y a 37 de Lancia, que es el líder absoluto. Un punto en el grupo A para Fernando Capdevila, 14 puntos en el grupo N, segundo en la clasificación general, el español Fernando Capdevila. Suerte, Fernando Capdevila, doctor Sierra, por favor. Y cualquier ubicación, cualquier ubicación es buena, siempre y cuando haya un espacio para poder ver la rampa de largada de este rally, de la República Argentina, de este rally aquí en Tucumán. Un Tucumán en un día gris que le ha puesto colorido a través de esta fiesta, de la presencia de su gente que se ha agolpado en Plaza Independencia, en la capital del Jardín de la República, para no perder ningún tramo a través de Canal 10 de este rally internacional. Ustedes ya pueden apreciar la máquina número 8 del uruguayo, Gustavo Trelles, con su copiloto argentino, Jorge del Buono, aquel que supo acompañar por los caminos internacionales a Jorge Recalde. Participan en el grupo A, clase 8, lo hacen en un Lancia HF Integral, todavía no ha conseguido puntos en el campeonato de pilotos el uruguayo Gustavo Trelles. Ya está entonces, señal de largada, César Carman, presidente de la comisión directiva del Automóvil Club Argentino, le anuncia que parta y allí va Trelles del Buono, el binomio uruguayo-argentino. ¡Número 8, Gustavo Trelles! Auto número 9 para Carlos Menem, hijo, copiloto Víctor Zucchini, grupo N, clase 4 también para más de 2.000 centímetros cúbicos en cilindradas, lo hace a bordo de un Lancia Delta HF 16B, con el equipo milanés Top Run, grupo A, dos puntos en el campeonato internacional de pilotos, vigésimo noveno puesto con Tony McKinnon de Finlandia, Soren Wilson de Suecia, Jean Reillot de Francia y Gregor Demetrius de Bélgica. Tercero en el grupo N, con 13 puntos, acompañado por Christopher Spiliotis de Monte Carlo, Soren Nilsson de Suecia, Patrick Neury de Kenia y Jean Marie Santoni de Francia. Recordamos que Carlos Menem, hijo, fue ganador del grupo N en el rally de Portugal. En el campeonato nacional de rally, está noveno con 12 puntos, luego de 5 carreras disputadas. 97 puntos para el campeonato de marcas. Carlos Menem, hijo, tercero, grupo N, con 13 puntos en el campeonato internacional de rally de pilotos, máquina número 9 para el argentino, con posibilidades de seguir escalando en los puestos para tratar de buscar una ubicación acorde a lo que se había venido realizando en cuanto a desarrollo de máquina cuando comenzó este 1992. 1992, recordamos que el año pasado lo hizo al bordo de un foro. Y esta vez, ahí parten el Lancia Delta HF. ...la unidad de terapia intensiva que estaba en la ruta y además los trauma kit que presentaban los equipos de primeros auxilios, los auxilios rápidos. Además, tenemos todo un equipo montado de helicóptero equipado a full sombrerderas hospitales volantes que lo presta. Y estamos a la guarda ahora de la tercera máquina quien llevaría el número 3, el francés Didi Auriol con el navegante Bernard Ocelli quien andan en el Lancia HF del grupo A, clase 8. Vamos a verlo aparecer en cualquier momento allí en esa salida apareció ahí el Lancia dibujando perfecta la estela de tierra que ha levantado tras el dibujo que ha realizado así viene el Lancia a toda velocidad el francés Didi Auriol máquina número 3 control, va hacia la zona de control usted lo puede apreciar en su pantalla allí va el otro quien es el piloto del grupo Martini Racing el piloto oficial es Didi Auriol es esta plataforma la prescripción que no lo puede apreciar porque la prescripción el Gracias.